Mi ciudad Bolívar, me siento plenamente orgulloso de ti, porque sé de tus caridades y benevolencias. En este sitio se alojó en distintas oportunidades Simón Bolívar. En esa época comenzaban a haber espíritu. Porque se escucha a veces como si estuviera haciendo el amor. Una noche cualquiera al filo de la luna, entre gemidos cálidos y gritos de pasión, juraste que vendrías al paso de los años en busca del recuerdo de tu libertador. Siento el alivio de sus caricias. Le guardo la primavera de mi seno y el suave terciopelo de mi cuerpo. Que es suyo. El que ama todo lo cree, todo lo espera. El amor nunca dejará de existir.